hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos por aquí bueno mis amigos pues hoy les voy a llevar de paseo conmigo vamos a ir a esta tienda que me encanta curiosear siempre cuando tengo un poquito de tiempo trato de venir a ver qué cositas nuevas tienen aquí a veces no compro nada pero siempre como dicen no no sé cómo dice no cobran por ver verdad la tienda que les voy a mostrar lo que vamos a entrar ahorita a curiosear es en la tienda de file bill o que file pelo si no tiene la tienda no digo si no ha escuchado de esta tienda no se me vaya porque eso pasó en el vídeo que les compartí hace que como un mes venimos a esta tienda a buscar cositas para navidad vengo a ver qué cosas hay diferentes en este vídeo yo les dije no se me vayan por favor busquen en internet a ver si ustedes tienen una tienda por ahí porque muchas personas ni en cuenta este de que tienen esa tienda y muchas personas fue lo que pasó que me dijeron gracias pino por dejarnos saber que no nos fuéramos que buscáramos la tienda muchas personas tienen esta tienda súper cerca de su casa y no se habían dado cuenta a mí me encanta así es que voy a llevarlos de paseo aquí a esta tienda espero que les guste el vídeo y puedan pues si les interesa algo comprar sino como les digo no se cobra por ver así es que vamos ahorita les muestro cómo se ve la tienda el nombre para que ustedes puedan apreciarlo y buscarlo en internet y miren ese es el nombre de la tienda así se llama five below de 5 para abajo supuestamente porque la otra vez que viene me llevé con la sorpresa de que tenían cosas como de 8 dólares y así más o 10 algo así pero eran regalitos de navidad así es que no sé si tengan cosas diferentes esperamos que sí yo estoy buscando a ver que no sé si tengan como cositas para la hora que viene el 14 de febrero vamos a ver qué es lo que hay por aquí espero y les guste este el paseo y bueno miren ya llegamos aquí y vamos a empezar con pues con el principio tienen estos calcetines a mí me gusta mucho la calidad así de estos porque están bien delgaditos me gusta este que no esté tan grueso pero obviamente depende de cada estilo verdad estos son 10 pares de calcetines por cinco dólares estos aquí hay que son estos como para el teléfono o así o la bandita está para como cargador no sí o para conectar como un usb algo así por acá tenemos que son películas videojuegos creo que no son películas y no son videojuegos no sé mucho de esto pero ahí disculpen mi ignorancia creo que esto es un juego aunque hay algunas películas también por cinco dólares por ahí hay unos muñequitos de esos de disney cinco dólares también algunos de este cajita para los audífonos esto está cuatro acá están estos como para los que para los videojuegos así que tiene como su microfonito y esto es también acá hay para dama están estos diferentes colores miren están estas plumas se ven bien bonitos como de gel con brillitos se ven padres estos cinco también y acá hay estas cosas a ver qué será esto es como para hacer ejercicio creo déjeme ver a lo mejor a mi hermana le encarga le encantaría esto dice creo que se mueve como para este pero creo que tiene diferentes niveles aunque yo aquí aquí no veo que se cambie no sé si se muevan ahorita le leo bien acá está esto y esto que es o estos son los que se le van subiendo yo creo que le vas pegando ahí abajo para que se haga más alto yo me imagino dice que están de cuatro a cinco dólares dependiendo lo que quieras comprar lo mejor a mi hermana le interesa eso de cositas para hacer ejercicio a ver déjeme ver por acá que hay o también miren las esas las ahorita todo esto para es lo que va a ver yo pensaba que había de 14 de febrero y nada que son cosas para hacer ejercicio estas para estirarse también igual para hacer ejercicio también para hacer ejercicio y aquí miren déjenme voy por este lado tienen aquí lo de navidad este pienso que 50 50% descuento entonces pues mitad de precio de lo que tienen ahorita a ver esto uy se siente bien suavecito este este es un como vestidito está súper suavecito esto me imagino no tiene el precio pero me hay si cinco dólares entonces estaría por 250 el vestidito y pues lo que ustedes encuentran en su tienda verdad de lo de navidad vamos a seguir por aquí vamos ahora por aquel lado vamos a agarrar orilla miren aquí también hay muchas como cosas para hacer ejercicio muchas herramientas para hacer ejercicio miren esto que es esto se ve algo bueno miren está bonita la caja esto se parece como de los que están oh si son dije parece como de los que salen en la tele y si miren de los que anuncian ahí en la tele es como para hacer presión así miren sería bueno esto también y pues me imagino que también estos cinco ya que no tiene otro precio porque como les digo a veces tienen otros precios pero no cinco dólares eso se ve interesante por acá está lleno de cosas para hacer ejercicio también como tapetes de para el yoga banditas, mochilas, vasos, toallas todo esto es lo que hay aquí toallitas para el gimnasio vamos a ver que más hay por acá sets como para como se llama pintar y eso a ver las brochas cinco dólares no sé por qué le pondrían el precio pues si es lo que cuestan las cosas aquí pero bueno probablemente tenían otro precio diferente lucecitas miren esto que bonita es también como con lucecitas y estas piedritas también acá hay miren eso si no lo había visto ah pero están más caros ya decía yo este estas las almohadas 10 dólares probablemente son buenas se sienten buenas se sienten buenas las almohadas 10 dólares y este también hay aquí juegos de cama esto nunca lo había visto si es diferente también para mí estos si se ven un poquito más corrientitas yo le iría más a la almohada pero cada quien verdad bocinas miren esas bocinitas también 10 dólares los teclados a ver qué más hay por aquí tapetes seguimos ay a mí me encantan estas este esas cositas esas plantitas se me hacen tan bonitas 5 dólares hay unas lamparitas vean estos si ustedes tienen algún departamentito algo una así como que les gustaría decorarlo no tiene mucho presupuesto un cuartito algo que les haga falta decorar miren vean hay muchas cosas súper lindas y con esto con estos cositos se ve bien padre la decoración miren como a estas le ponen una canastita ahí arriba o algo y ya quedó que más hay por acá ropa oh miren mi hermana le va a encantar esto le encantan a ella lo que son las licras aquí hay licras también a 5 dólares suetercitos más licras esos también están padres tienen como la bolsita aquí shorts esto que es playera esto es como más blues ¿cómo se llama? de manga larga pues gorritos bufandas calcetines aquí hay hasta zapatos miren zapatos también hay por aquí a ver vamos a caminar más rápido que nos falta mucho por aquí aquí hay este pijamas también pijamas si eres este ve súper sabés y también el estilo de estos me encantan porque está súper suavecito duerme uno bien rico por acá tenemos pantalones también por 5 dólares acá hay este playeras vamos a ver qué es esto déjame ver qué es esto que está por aquí o este espejo estaba la otra vez es un espejo este como con baterías y eso esto veamos acá oh miren acá hay más cómo se llaman de estas plantitas de las que les decía que se ven bien bonitos así como la decoración acá hay más y esta también bien bonita como para poner en las cajitas está súper padre también cobijas no hay muchas hoy a veces tienen lleno aquí de cobijas no hay muchas hoy nada más tienen esas juguetitos para los perritos si ustedes tienen una mascota miren aquí hay bien muchas cosas también para los perritos y gatitos y todo esto aquí hay algunas cobijitas eso sí estaba la otra vez que vine cosas para hacer ejercicio también igual lleno aquí pienso que no quieren meter por todo lado haga ejercicio ahí está a ver qué por acá ahorita me regreso ahí que no me salto bueno déjame voy mejor antes de que se me olvide miren aquí están estos para la ropa estos no había la otra vez que vine estos son nuevos porque la otra vez los que yo miré eran unos que son pero como de tela esto está quebrado con razón bueno para colgar cosas también o miren acá está esta mesita se me pasó esa mesita ve qué bonita también miren para poner como al lado de las camas con una macetita y ya quedó miren por 10 dolaritos y un arreglito queda súper padre también hay arreglado vamos a ir por acá uy se estoy moviendo súper rápido vamos por acá a ver qué hay aquí estos son como más juguetitos para los niños si les interesa a lo mejor ahorita ya no quieren comprar cómo se llama juguetes pero vamos a ver por aquí juegos de mesa rompecabezas aquí hay cosas como para arte a mi hija le encanta eso de dibujar ahí está y miren por allá tienen esos también si ustedes quieren hacer como mi cuñada hizo una fiesta con cosas así les puso una pintura y ellos hicieron su imagen y todos los niños eso estaría súper bien déjenme arrimo un poquito más miren son como los que se está llevando la señora ella les compró de estos de estos ya dependiendo de la cosa que querían dibujar y luego están esos también ahí hay pinturas bien bonito que se miraría eso ella lo hizo como para una fiesta y les quedó bien bien padre a ver vamos por acá miren aquí hay pizarrón para que se organizen con sus cositas juegos de mesa también acá hay mochilas también mochilitas por aquí tenemos mochilas acá tenemos esto si está casi siempre lo que son los los como se llaman los audífonos para los niños a veces en las escuelas les piden bueno en la escuela de yo si le piden de esos acá hay más para adultos es casi como los que les había mostrado por aquí esto ya estaba la otra vez que vine play-doh plastilina jueguitos de mesa esto también ya estaba quería mostrarle más bien las cosas nuevas o las cosas diferentes esto también casi siempre lo tienen que vienen siendo como de tecnología y todo eso cables cargadores mire para sostener su teléfono cuando está viendo ahí el youtube agarrando con pina y no puede ver mientras que se maquilla con presión de estos a ver vamos a ver qué más hay por aquí a miren hay camisas también y para hombre este lado no lo habíamos visto no se ve nada mal ven para 5 dólares se ven bonitas tienen bonito estilo pantaloncito estos son cachuchas gorritas así y acá tienen también cómo se llama estas camisitas también se ven padres bien bonitas esas déjenme ver qué había visto ahorita había visto algo de rojo eran estos creo que los que les quería mostrar miren también aquí tienen esto es nuevo dense una vuelta porque cada tienda es diferente y cada vez cambian las cosas miren como esto todo esto es nuevo no lo tenían anteriormente es esto de las como para dibujar y todo eso súper bonito que tienen allá está como para sostener el teléfono me parece que es así más como para el teléfono y todo eso para el carro esto es imanes para colocar ahí el teléfono bolsitos de regalo dulces y creo que ya hemos terminado mira aquí hay unas mascarillas también 2 dólares por el paquetito de 3 no está nada mal se me hace bien el precio creo no sé ustedes ahí me dicen es como la que traigo yo más o menos así el estilo de estas se sienten cómodas para para respirar estos creo que les voy a llevar unas a Jose están padres y pues creo que ya hemos terminado déjenme ver por aquí creo que ya terminamos de dar la vuelta aquí en la tienda espero que les haya gustado el paseo a mí me encanta venir como les digo a esta tienda tienen bien muchas cositas bien bonitas si ustedes quieren darse una vuelta pues dense una vueltecita también por aquí espero que les haya gustado les haya ayudado el video que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video adiós